Los impuestos y las tasas fiscales ya no son ningún problema para montar una empresa en Quintanar de la Orden. Alimentación, construcción, electricidad, logística o textil. El polígono industrial de esta localidad toledana está abierto a todos los sectores. Las ventajas de instalarse aquí son muchas y es que este es ya uno de los suelos industriales más baratos de Castilla-La Mancha. Bajar un 80% la base del padrón de la contribución del IBI en el polígono industrial de Quintanar. Y con lo cual conseguimos un doble objetivo. Existe una exención del 95% en la licencia de obras y una bonificación del 80% en la contribución. Con lo cual el polígono industrial de Quintanar, el Alto Losar, se convierte en uno de los polígonos más baratos y más económicos y más atractivos para la instalación de empresas de toda Castilla-La Mancha. Pero aquí no terminan las ventajas. Quintanar de la Orden es el centro geográfico de Castilla-La Mancha, lo que convierte a esta localidad en un lugar muy atractivo desde el punto de vista logístico. Potenciar esta situación y dotar al empresario de interesantes ventajas fiscales son la gran apuesta del consistorio para crear empleo. Ha sido un trabajo diario y con un objetivo fundamental. La materia escasa de la cual carecemos hoy, desgraciadamente, como consecuencia de esta gran crisis que hemos tenido, es el trabajo. Y desde luego todas las líneas han ido orientadas a que Quintanar sea ese centro neurálgico de La Mancha Tolerana y desde luego invertir en lo que es la industria de nuestro pueblo es lo más importante. Y desde luego las posibilidades que tiene el ayuntamiento, que son temas fiscales, los hemos rebajado considerablemente para que ese trabajo tan anhelado se instale en nuestro pueblo. La medida se une a las ya tomadas meses atrás, cuando el ayuntamiento decidió implantar una tasa única de apertura de 200 euros y agilizar los trámites con una declaración jurada. Desde entonces han sido varias las pequeñas y medianas empresas que han abierto en el centro de la localidad. Ahora se espera que ocurra lo mismo con el polígono industrial.